Un año, tres meses y quince días han transcurrido desde la apertura de las puertas del remozado Estadio Chinquiwe, el que estrenaba sus nuevas instalaciones, aprovechando el enfrentamiento entre Deportes Puerto Montt y la Universidad Católica por los octavos de final de la Copa Chile 2010. Sin embargo, y a pesar del triunfo logrado en ese partido, la alegría era sólo parcial, ya que el Chinquiwe sólo mostraba la mitad de su construcción finalizada, quedando postregada indefinidamente la segunda etapa del estadio, producto del recorte presupuestario llevado a cabo por el gobierno luego del terremoto. De esta manera, y tras varios meses de tiras y aflojas entre las autoridades municipales, del gobierno regional y del Instituto Nacional de Deportes, el recinto puertomontino parecía quedar definitivamente relegado en las prioridades gubernamentales, proyectando su posible finalización sólo durante el año 2013. Eso, hasta que esta mañana, durante la inauguración del Estadio Fiscal de Talca, el propio presidente de la República, anunciara la entrega de recursos de parte del IND para finalizar las obras del estadio Chinquiwe, trasladándose luego hasta Puerto Montt, el subsecretario de Deportes Gabriel Ruiz Tagle, para oficializar la noticia. Tras un largo trabajo, negociaciones, hemos conseguido que, sin estar en la ley de presupuesto del 2011, el presidente haya accedido a entregar los recursos a través del IND para poder concluir la construcción y la ejecución de la segunda etapa del estadio de Chinquiwe. Esperamos, de esta manera, estar cumpliendo con una promesa, con un compromiso que se tomó en un momento muy difícil para nuestro país, que fue la época del terremoto, donde tuvimos que suspender la ejecución de la obra. De esta forma, el IND aportará 1.600 millones de pesos, los que serán complementados por otros 1.600 que deberán ser aprobados por el Consejo Regional, algo que, según el intendente Juan Sebastián Montes, es un compromiso ya asumido por el CORE. Yo voy a pedir en el Consejo Regional que haya una modificación a la ficha de Mideplan, porque hay algunos ajustes que hay que hacer, y con eso se puede pedir el aporte de 1.600 millones más del Consejo Regional a este proyecto. Con eso, completamos los 3.200 millones, con lo cual podemos ejecutar la totalidad del proyecto, espero en el primer semestre del 2012, ¿no es cierto?, para que no se confunda con las elecciones, sino que esto sea un proyecto que realmente parta a principio de año y que quede terminado lo antes posible. Por su parte, el alcalde Rabindranath Quinteros mostró su satisfacción frente al anuncio y la concreción del anhelado proyecto del Estadio Chinquiwe, dejando atrás las duras polémicas suscitadas durante el año 2010. Noblesa obliga, yo fui bastante crítico cuando se tomó la decisión de postergar la segunda etapa del Estadio, tuve crítica bastante fuerte. Hoy día, con la misma fuerza que dije en su oportunidad, que no me parecía conveniente, declaro públicamente mi agradecimiento por esta decisión de terminar el Estadio en su segunda etapa. Esto ha resultado, o está resultando en buena forma. A mí, lo que me interesa, y creo que a todos, alcalde o autoridades que están representando a una comuna o a una región, lo que nos interesa es que las cosas se hagan. A tanto llegó la alegría del Edil Puerto Montino, que hidalgamente revocó la nominación que él mismo había hecho respecto del subsecretario Gabriel Ruiz Tagle, cuando lo declaró, persona non grata para la comuna. No, por supuesto, el subsecretario también quiere, con este acto que ha hecho, también se quiere reivindicar, y se ha reivindicado, creo yo, con la ciudadanía, así que que no tenga ningún temor de venir a cualquier actividad de deporte. Lo que viene en adelante es en primer lugar el traspaso hacia el municipio puertomontino de los recursos comprometidos por el IND, lo que se concretaría antes de finalizar este año, con lo cual se podría licitar y comenzar la construcción de la obra durante el primer trimestre de 2012, a la espera de lo que resuelva el Consejo Regional, para ojalá a fines del primer semestre del próximo año ver completada la remodelación del Estadio Chinquihue, el que de una vez podrá recibir a las 10.000 personas para las que fue pensado en su diseño original.